El proyecto juvenil con mayor expectativa en el mundo. La selección inglesa venció a España en la final del Campeonato Europeo Sub-21 para proclamarse campeón por primera vez en 39 años de la mano de una plantilla llena de talento y el liderazgo de Lee Kersley y Ashley Coates. La selección de los Tres Leones se impuso por la mínima a España, otro equipo lleno de jugadores experimentados a pesar de su corta edad. Con un gol de Curtis Jones, le abató a la selección de La Rosa para levantar el único título que le faltaba en categorías inferiores en el pasado reciente exceptuando los Juegos Olímpicos, donde no han clasificado desde 2002. En 2017 ganó el Mundial Sub-20 con jugadores como Kyle Walker, Dominic Calvert-Lewin y Piyako Tomori. También en 2017 ganó en el Mundial Sub-17 con Phil Foden, Callum Hudson-Odoi, Jadon Sancho o incluso jugadores que levantaron el título europeo este fin de semana como Morgan Gibbs-White o Emil Smith-Rowe. Hablando de la nueva plantilla, repasemos quiénes fueron importantes para el título europeo, comenzando con el jugador que la UEFA eligió como el más valioso del certamen. Anthony Gordon, el extremo del Newcastle United, anotó dos goles y asistió en otro en los 407 minutos que jugó. Este premio se entrega desde la edición de 2017 y lo han ganado Dani Ceballos, Fabián Ruiz y Fabio Vieira. El joven inglés jugará la próxima edición de la UEFA Champions League junto a las urracas y no lo tendrá fácil compitiendo por un lugar en el once inicial, pero durante estas semanas demostró que tiene la calidad necesaria para hacerlo. El jugador más valioso de la final fue Curtis Jones. El de Liverpool marcó el único tanto del partido, aunque fue un desvío en un tiro libre de Cole Palmer, tuvo una participación destacada, recuperando balones, proyectando al ataque y rompiendo líneas. El joven mediocampista también fue el jugador del partido en la semifinal contra Israel, donde Inglaterra ganó 3 por 0. Uno que no marcó pero demostró por qué el Chelsea acaba de pagarle al PSV a Eindhoven 35 millones de euros fue Noni Madueke. Jugó seis partidos y una media de 52 minutos en cada uno. Quizás uno que hubiera tenido mayor protagonismo al no ser por la lesión que tuvo fue Jacob Ramsey. El centrocampista de Elaston Villa anotó uno y asistió otro en los cuatro partidos que jugó, hasta que una molestia en el tobillo impidió que terminara el torneo. No es casualidad que todos los nombres mencionados sean conocidos por tener participación constante en sus clubes en la élite. Habría que sumar a Emil Smith-Rowe, Harvey Elliott, Morgan Gershwein o Ángel Gómez, pero lo cierto es que demostraron y reafirmaron que a nivel juvenil Inglaterra está haciendo las cosas muy bien. Finalmente hay que mencionar el trabajo de la dirección técnica de Lee Gershwein apoyado por Ashley Cole, que buscaron tener un juego ofensivo y por momentos del juego muy vertical. Para ti, ¿qué selección es la que más talento tiene a nivel juvenil? Gracias por ver el video.